¿Qué está haciendo? Sí, ya. ¿Ya? Para que vea como... En el puntico rojo. Sí, ya. Ponte para allá. 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 Que no dejen más la coche. No, tampoco. Epa tío, la sombrilla es por aquí. La puerta para arriba. No, chicos. No, chicos, vamos a meterlos, vamos a meterlos. Vamos a meterlo, vamos. Vamos a meterlo por aquí. Ya, mira. Ahí, ya está. Me quedo muy bien. No te cuento. 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 No te cuento, pues, ya. No. No te cuento. ¿Qué pasa? Tengo de, no te cuento. Fuerza.